Además de sacarle el IMC al paciente, además de medirle el perímetro abdominal, otras cosas que tenemos que evaluar en él es esto. Primero la historia de cuándo comenzó a ganar peso y preguntar exactamente qué cosa es lo que cambió en ese hábito que el paciente tenía, qué condicionaría el aumento de peso. Puede ser desde cambio de trabajo, puede ser desde que se divorció, puede ser desde que se casó, puede ser que se fue de viaje, que está viviendo en otro país, que comenzó a estudiar. ¿Qué es accidento? Yo qué sé, pero son cosas que nos sirven y nos dan una idea de por qué ha sido la causa del aumento de peso. La otra cosa importante era eso, la historia de que si en algún momento intentó perder peso y si fue exitosa la pérdida de peso. Por eso también nos habla de la capacidad que pueda tener el paciente para dejarse un régimen alimentario y de actividad física y ver cómo responde. Entonces es algo que también tenemos que preguntar. La historia de actividad física, ya hemos dicho, si ha sido deportista en algún momento va a ser mucho más fácil que ese también, si lo sometemos a un régimen de actividad física, logre perder peso. Algo importante que tenemos todos es una memoria. Existe ese tema, así como hay memoria metabólica en el tema de diabetes, también hay memoria en el tema de la actividad física. ¿Sí? Aquellos de repente que de pequeños, jóvenes han sido deportistas, corrían, saltaban, luego se dedicaron a estudiar por completo, aumentaron de peso. Una vez que se ha visto que se lo somete a nueva actividad física, la capacidad con la que pierden peso es impresionante. Y eso se llama memoria, memoria metabólica que también tenemos. El diálogo de dieta, fundamental. Preguntan a su paciente qué comió el día previo. El hábito tabáquico también es otra cosa que hay que preguntar. Si el paciente consume cigarrillos es importante, ¿sí? O si los dejó de consumir. Se ha visto que también dejar de consumir el tabaco también es un factor para aumento de peso. Y la historia de peso durante las gestaciones. Toda aquella mujer que ya ha tenido algún hijo, es importante preguntar también cómo, cuánto pesaba antes de embarazarse, cuánto pesaba después de embarazarse y cuántos kilos durante el embarazo. Dejas de fumar, te da ansiedad, diamante, cortisol y malas presas. Sí, y no solo eso, porque se dice que lo que pasa es que para el hábito tabáquico constante, aquel hábito que fumas uno o dos cajetillas de cigarro tiene que ver mucho con el componente emocional. Entonces, cuando uno suprime el tabaco, tiene que compensar. La forma de compensar ese hábito emocional puede ser aumentando la ingesta de niños. Muy bien. Además de los exámenes de laboratorio, también otra cosa importante que hay que indagar es si hay historia de apnea del sueño. Este paciente, habíamos comentado que el sueño, por lo menos después, luego que se despertara, iba a trabajar, se podía quedar dormido, inclusive mirando la computadora. Entonces sabemos también que el apnea del sueño es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial. Y eso también contribuye a algo más para el aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces es importante también indagar. La osteoartritis también, el dolor de las rodillas que pueda tener este paciente al caminar, que era también uno de los motivos por el cual consultaba, es una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Y el recuento de la medicación, de todas maneras. Siempre, por favor, cual sea la patología, es importante que ustedes pregunten qué medicación toma el paciente, la dosis o las frecuencias con las cuales la conocemos.